¿Qué tal a todos? Estamos aquí de nuevo con vosotros, primer vídeo del año, esta vez desde la Academia de Dipique, aquí en Traveso de Gracia, en el centro de Barcelona. Hoy quería empezar el año hablando de la cara del palo, quizás el elemento que más influencia tiene sobre la dirección inicial de la bola, si conseguimos controlar la cara, encajarla con la línea de swing, pues cumplimos con por lo menos uno de los requisitos incondicionales de poder controlar la bola, que es tener una relación efectiva línea-cara. Entonces, lo que veréis aquí, no sé si se ve, me voy a acercar un poco, he pegado con un poco de celo un lápiz aquí en la cara del palo, y es una manera de intentar ayudaros un poco con la orientación de la cara en diferentes partes del swing. Una de las claves, sobre todo en la bajada, es no tener la cara del palo excesivamente abierta ni excesivamente cerrada, porque eso va a requerir demasiado trabajo en demasiado poco tiempo para intentar cuadrar la cara con la línea y las probabilidades de acertar son menores. Entonces, lo que espero hacer con el lápiz es daros algunas pistas de cómo quiero ver alineada la cara en diferentes tramos del swing, para intentar precisamente aumentar las probabilidades de acertar con más frecuencia en el momento de impacto. Entonces, siempre hablando desde la perspectiva, desde mi perspectiva aquí como jugador, aquí al final del arranque, ¿cómo quiero ver la cara del palo? Quiero ver la cara, el lápiz aquí, que está intentando exagerar un poco la alineación de la cara para que lo podamos ver. Desde mi perspectiva, aquí, quiero ver el lápiz a las 11, ¿vale? Esto sería a las 12, aquí apuntando directamente hacia arriba. Lo que quiero ver aquí, cuando el palo está paralelo al suelo por primera vez en la subida, es el lápiz pues hacia las 11. Lo que quiero evitar a todo costa es que esté aquí, desde mi perspectiva, a la 1, porque esto está, para mí, excesivamente abierta, va a tender a abrirse más a lo largo de la subida y te va a dar más trabajo en la bajada, cuadrarla y encajarla con la línea, como hemos comentado antes. Entonces, aquí, aquí veo, vale, pues está bien, la punta está ligeramente más a la izquierda que el talón, el lápiz está apuntando hacia las 11, ¿vale? Al final de la subida, al final de la subida, cómo está orientada la, cómo está orientada el lápiz, ¿vale? Cosas que quiero evitar, que el lápiz esté apuntando directamente hacia, hacia abajo. La cara estaría, para mí, demasiado, demasiado abierta. La única vez que vas a ver un juego de élite con la cara alineada así es en un juego, en un juego corto, para los golpes altos alrededor de Green, intentando pasar por encima de algo. Donde las verás con mucha más frecuencia al final de la subida es con el lápiz. Pues quizás a 45 grados, ¿vale? Respecto, respecto al suelo. No está, no está así. Verás algunos así, Dustin Johnson, Graham McDowell, me pierden la cabeza, con la del lápiz, pues, casi paralelo al suelo. Pero lo que estoy buscando aquí, para la gran mayoría, pues, es tenerlo, tenerla, el canto delantero del palo, pues, más o menos unos 45 grados respecto, respecto al suelo, ¿vale? Donde sí que se hace cada vez más crítico es en la bajada. Cómo tengo el palo alineado en la bajada. Y aquí, en este punto de la bajada, cuando el palo está más o menos a la altura del, justo un poco por encima del hombro derecho, cómo tengo el lápiz. Y lo que quiero ver como límite, como tope aquí, es el palo, la cara del palo y el lápiz aquí, pues, perpendicular al suelo, ¿vale? No lo quiero ver aquí abierta, ¿vale? Si el lápiz aquí está a la una, hay tan poco tiempo de aquí a la bola para poder, con frecuencia y probabilidad, pues, encajar la cara con la línea. Entonces, lo que quiero ver es el lápiz aquí apuntando hacia los 12, o los 12 menos dos minutos, un poco en función del jugador, calidad del jugador y su manera de alinear el palo en el momento de impacto. Lo que quiero evitar es palo apuntando hacia la una, lápiz apuntando hacia la una, a la una y media aquí, porque la cara estará demasiado abierta, demasiado cerca de la bola, y las probabilidades de encajar la cara con la línea con frecuencia son mucho más bajas. Entonces, tres claves, tres puntos donde hay que comprobar cómo está la cara aquí, cuando está paralelo al suelo por primera vez el palo en la subida, cómo está al final de la subida, ¿vale? Cómo está orientado el lápiz al final de la subida, y luego en la bajada, cómo lo tengo alineado. Cuando está en esta zona ahí, más o menos la altura del hombro, un poco por encima, cómo lo tengo alineado el lápiz respecto al suelo. Tiene que estar por lo menos a las doce y no a la una aquí, para poder aumentar las probabilidades de encajar la cara con la línea y tirar la bola hacia el objetivo en el momento de impacto. Muy bien, espero que esto ayude. Primer vídeo del año, habrá muchos más este año, como siempre, y muchas gracias, como siempre, por ver los vídeos, y de aquí a poco estaré de vuelta con vosotros. Adiós.